...pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Como una roca. ¿Como una qué? Como una roca. Ah, perdón. Le entendí como una foca. Póngase un peso de multa para que otra vez entienda mejor. Está bien que le vamos a hacer. ¿Pero se siente usted fuerte entonces? Bien que sí. Hoy me siento tan fuerte que le acabo de mandar una carta a Rocky Marciano... ...retándolo para que boxee conmigo. Pero si Rocky Marciano ya no boxea. Por eso le mandé la carta, que si no, no se la mandaba. Bueno, señor juez. Oiga, venga acá. ¿Y qué hace usted si el cartero se equivoca? Y en lugar de entregarle esa carta a Rocky Marciano, ¿se la entrega a Patterson? Le pongo 180 días al cartero. 180 días a Patterson. Y otro 180 a usted. ¿A mí por qué? Por sugerir la idea nada más. De manera que procure que el cartero no se equivoque. Y a ver qué caso tenemos hoy. Un hurto. ¿De cuánto? De 100 pesos. ¿A quién le robaron esos 100 pesos? A un americano. Pues llame entonces a los complicados en ese americanicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Mr. Robert Tubey, he went straight here. How do you do, mister? Very well, and you? Chévere. ¿Qué dijo usted? ¡Qué chévere! En fin, Mr. Robert, ¿qué le ha pasado a usted? Que me se ha robado otra vez por el señor Tres Pistones. El señor Tres Pistones haberme robado 100 dólares. ¿Quién me cuenta con que robando a los turistas también Tres Patines? No, chico, yo no, chico. No oye que él mismo está diciendo que se lo robó Tres Pistones, chico. Sí, pero es que Tres Pistones es usted. ¿Desde cuándo, chico? Desde siempre. No, es verdad. Yo siempre he sido Tres Patines. Ya lo sé, pero lo que pasa es que el americano no habla bien el español y se equivocó en el nombre. ¿Y qué? ¿Y no se habrá equivocado también en lo de los 100 pesos? Eso es lo que vamos a aclarar ahora precisamente. ¿Usted le robó algo al americano? Nada, chico. Lo que se dice es nada. ¿Seguro? Que vea a mamá manejando una guagua de la ruta nueve, si no es verdad, chico. Bueno, pues entonces ya se puede su mamita ir comprando el uniforme de guagüero porque usted le robó 100 pesos a Mr. Tubey. Bueno, ¿y a usted qué le importa esto, señora? Sí le importa, porque es un abuso. ¿Usted cree que está bien eso de que Mr. Tubey venga de California, que usted le robe 100 pesos aquí en Cuba? ¿Cómo de California? ¿Tú eres de California, americano? Yes. Entonces somos medio paisanos, chico. ¡Ay! ¿Usted es de California también? No, de California no, pero soy del otro Cali. ¿De qué Cali? Del Calimete. ¿Calimete? Mi no conocer a ese pueblo. ¿Eso estar en Illinois? No, eso estar en Matanzoy. Ya, ya, tres patines, no me conven... ¿De qué no sabe el mapa de...? Bueno, no sabe el mapa ni usted tampoco, no me converse más con el americano. Pero déjeme darle coba, señor juez, a ver si no me acusan. Ninguna coba, ya la acusación está hecha y al americano no se puede volver atrás. Claro que no. Y si no lo acusa a él, lo acuso yo, que es lo mismo. ¿Y a usted quién lo mete aquí, señora? ¿Yo le hice algo a usted? Bueno, hoy no. Ah, bueno. Pero le robó a usted 100 pesos al americano y eso es perjudicial para el turismo. ¿Y a usted qué le importa el taurismo, señor? ¿Qué taurismo? Turismo. Pero ¿cómo no me iba a importar si tengo un sobrino que vende malacas, chico? Bueno, nananina, deja eso ya. Vamos a ver, tres patines. ¿Cómo le robó usted los 100 pesos al americano? Chicos, de la manera más fácil que tú te puedes imaginar. Ah, la cosa fue fácil, ¿no? Facilísima. El americano estaba el... Estaba que... ¡Ay! ¡Ay! ¿Eh? Entonces él... ¡Ay! Me da el corazón que yo metí la pata. ¿Qué me cuenta? Ya metió la pata, ¿verdad? Sí, pues aquí en confianza, chico. En confianza de amigos, hombre a hombre, tú y yo. ¿Qué tú me preguntaste? Yo le pregunté que cómo le había robado usted los 100 pesos al americano. ¿Y eso es lo que yo te estoy explicando? Eso mismo. Pues mira, a ver si no estoy metiendo la pata. Yo no te puedo explicar eso porque yo no me robé insolutamente nada. ¿Y cómo él dice que sí? ¿Quién dice que sí? El americano. ¿Qué americano, chico? Ese que está ahí, tres patines. Ah, tú dices el americano. Claro que sí. Ah, yo creí que tú decías el americano. Pero si eso mismo es lo que digo, tres patines. ¿Y eso no es lo que digo yo también? Sí. Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Ponerte a discutir ahora? Yo no me pongo a discutir, tres patines. Lo que yo quiero es que usted me conteste lo que yo le pregunto. ¿Y yo no te estoy contestando lo que tú me preguntas? No, señor. Yo le pregunto que cómo le robó usted los 100 pesos al americano. Entonces usted me dice que sí, yo digo el americano. Yo le contesto que sí, que digo el americano. Entonces me sale usted con que usted creía que yo decía el americano. Y lo que yo quiero, óigalo bien, es que usted me diga cómo le robó esos 100 pesos al americano. ¿Pero a cuál de ellos, chico? ¿Cómo a cuál de ellos? Sí, chico, porque tú metiste ahí una pila de americano y ahora yo no sé, la rueda de preso, ¿cuál es que yo le robé los 100 pesos, chico? Óigame, distinguido sin verdad. ¿Con quién va eso? Con usted mismo. Ah, bueno, no, yo creí que era con el juez, ¿no? 100 pesos de multa, por creer eso. ¿Cuánto? 100 pesos. Está bien, ¿qué se le va a hacer? Americano, tú y yo estar en paz. ¿Cómo que estar en paz? Sí, señor, los 100 pesos suyos se los tengo que dar al juez de manera que reclámaselo a él. No, tres patines de eso nada. Los 100 pesos de la multa son aparte. No, chico, mira que entonces este juicio me va a dejar pérdida. ¿Y qué quiere usted entonces? ¿Venir al juzgado le deje utilidad? Claro, chico, pero tú no vives de eso, chico. Es distinto, tres patines. Yo soy el juez y usted se lo ha acusado. ¿Y qué culpa tengo yo de eso, chico? ¿Tú, tú, tú quieres cambiar? ¡Cállese la boca! Hágame el favor, nananina, ¿qué iba usted a decir? Pues al sinvergüenza de tres patines le iba a decir que no se hagan locos ni nada de eso, porque él sabe muy bien que aquí no hay más americano que ese. Y ese americano fue a él que le robó él los 100 pesos. Muy bien, muy bien. Y a usted le voy a decir que no ande con más averiguación y que acabe de mandar a tres patines para el Viva, para el Presidio, para Mazorra, para los fosos municipales, para el vertedero de Cayo Cruz, para cualquier lugar, chico. Para que se esté uno tranquilo y que no moleste más. All right, all right, ¿se tendrá en cuenta esa petición? Muchas gracias, mi familia. De nada. Vamos a ver si aclaramos cómo fue el robo, Mr. Robert. Diva mi sangre. Por una curiosidad, nananina. ¿Usted es la que le está dando clase de castellano al americano este? Sí, señor, yo misma. Ya me parecía, mi secretario. ¿Eh? Póngale un peso de multa, nananina. Oye, ¿y eso por qué, chico? Por enseñar a los americanos a decir mi sangre. No, no, eso no se lo enseñé yo, señor juez. Eso él solito lo aprendió a decir. ¿Seguro que lo aprendió a decir él solo? Palabra que sí. Bórrele el peso entonces, secretario. Gracias, mi sangre. Vuelvaselo a poner, secretario. Dígame, Mr. Robert, ¿cómo le robó tres patines esos cien dólares? Ah, pues él ser un bandido que engañarme a mí. All right, él engañarlo a usted, pero ¿cómo engañarlo a usted? Pues me llegué a Cuba hace dos semanas y me poné un anuncio pidiendo a un secretario que sea una persona ilustrada. Exactamente, por eso yo le fui a pedir el puesto enseguida, chico. Oiga eso, y usted es una persona ilustrada. ¿Cómo no? Desde que no ando con usted me he pulido muchísimo. ¿Pulido de qué? Si yo fui quien le enseñé a leer a usted, que usted no sabía leer. Eso no es verdad, yo sabía leer, chico. ¿Usted sabía leer? Sí, señora, yo sabía leer. Lo que pasa es que no lo decía porque a mí nunca me ha gustado dar mi importancia, ¿comprende? No, ¿verdad? Oiga, señor juez, míre lo bien que sabía leer este tipo, que un día recibió una carta del norte en un sobre de lo de correo aéreo. Ya usted sabe cómo son, ¿verdad? Sí, cómo no, ¿y qué? Pues que después que yo leí toda la carta, me señaló las rayitas azules y rojas del sobre y me preguntó, ¿qué dices ahí tú? Bueno, pero yo le pregunté eso porque la carta venía del norte y a lo mejor ahí decía algo en inglés que yo no lo entendía, ¿no? No me iba a decir ahí algo en inglés, Tres Patines. Usted no estaba viendo que eran unos dibujitos en colores que tenía el sobre nada más. Sí, pero como que en el norte hay muñequitos en colores, cine en colores, televisión en colores. Yo dije, pues a lo mejor es que ahora el inglés lo están hablando en colores también, ¿no? ¿Y cómo cree usted que se puede hablar un idioma en colores, Tres Patines? Bueno, chico, a lo mejor te dan unos toques en la garganta de Penicilina, que es amarilla, Mercuro Colomo, que es colorado, su de Metileno, que es azul, y lo empiezas a hablar sin darte cuenta, chico. ¿Qué hubo, señor juez? ¿Usted se convence de que este hombre es un analfabeto? No, no, eso sí que no. Cuidadito con eso porque yo sí es verdad que nunca he sido analfabeto. Seguro que no. No, señor, yo sé leer desde que tenía 37 años, chico. No me diga. Y ahora es usted una persona ilustrada, ¿verdad? No, chico, tú no sabes que estoy escribiendo novelas y toques. Ah, sí. Figúrate tú que empiezas, fíjate cómo... Oye, esto... A ver, a ver. Era una tarde del mes de agosto... De agosto. Agosto, ¿tú lo sabías, no? No, pero es agosto. Del año 1830, ante la casa donde vivía la marquesa del plátano burro, se detuvo un tremendo automóvil gris del que se apeó el Visconde de la Malanga Marillera. Momento, Tres Patines. ¿En qué año ocurre su novela? En 1830. ¿Y cómo mete usted un automóvil en una novela que ocurre en 1830? Eso no puede ser. ¿Por qué, chico? Porque en 1830 el automóvil no se había inventado todavía. Seguro que no. Claro que no. Mira, me alegro que me lo hubiera perdido. Mañana mismo borro el automóvil y le meto un tranvía ahí. No, señor. El tranvía en esa época no existía tampoco. ¿Y entonces qué va a llegar el Visconde a casa de la marquesa, chico? ¿En motoneta? No, Tres Patines. Tiene que llegar en coche o a caballo. Lo que se usaba en esa época era andar a caballo. ¿El caballo ya se había inventado? El caballo, sí. ¿Seguro? ¿Quién inventó el caballo? Nadie, Tres Patines. El caballo no lo inventó nadie. Vamos, ¿se inventó solo entonces? Sí, se inventó solo. ¿Y el automóvil que yo puse ahí no puede haberse inventado solo, chico? No, señor. En fin, Mr. Robert, usted colocó a Tres Patines, ¿no? Yes, me darle a él la plaza de secretario. Secretario. Oh, yes, de secretario. Pero Tres Patines salió un bandolario. Un bandolero. Decirse bandolero. Yes, decirse bandolero. ¿Y por qué decirse bandolero, no decirse secretario? ¿Por qué decirse secretario? ¿Y por qué decirse secretario, no decirse bandolario? Porque si... Mire, cállese usted también. ¿Quiere usted explicarme cómo fue el robo, Nananina? Cómo no, señor juez. Lo que pasó fue que Mr. Tubey tiene un primo en el estado de Texas que le mandó a pedir 100 pesos prestados. Ah, ¿y qué pasó? Pues que el americano le dio los 100 pesos a Tres Patines para que él se lo girara a su primo. Y ya usted sabe el resto, ¿verdad? Sí, sí, cómo no. Se lo robó, ¿no es eso? Eso mismo, señor juez. Vaya, hombre. De modo que usted se robó esos 100 pesos, Tres Patines. Sí, pero es que sin mala intención, palabra de honor, que me lo robé honradamente, chico. Pero, ¿por qué se lo robó honradamente? Porque yo creí que ese guano me lo regalaba el americano para mí, chico. ¿Y por qué creyó usted eso? Porque yo le estaba haciendo una casita a mamita, ¿tú sabes? Pero yo no le podía terminar la casa porque no tenía dinero para hacerle el techo, ¿no? ¿Y le faltaba el techo nada más? Nada más, chico. Yo no hacía más que pensar en eso, ¿de dónde sacaré el dinero para el techo? ¿De dónde? Y en eso el americano me dio dos cartas para Nueva York y un sobre con 100 pesos. Dos cartas para Nueva York y un sobre con 100 pesos. Sí, entonces yo le dije, ¿las dos cartas son para Nueva York? Y él me dijo, sí, para Nueva York. ¿Y el dinero también es para Nueva York? Y él me contestó, no, el dinero es para Texas. Ah, él le aclaró que el dinero era para Texas, ¿verdad? Sí, como él me dijo que era para Texas, yo le di la gracia, lo abracé y todo, con los ojos llavrosos. Sí. Me gasté los 100 pesos en Texas y le hice el tejado a la casita, chico. Momento, Tres Patines. El americano dijo para Texas con mayúsculas. ¿Y qué tiene que ver eso? Que las tejas que usted compró eran con minúsculas. No me digas, chico, era con minúsculas. Claro que sí. Pues para que tú veas, chico, el tejado de la casita no se le nota nada a la falta de ortografía. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Esa estafa de 100 pesos aparece tan clarita que no le rompo dos huesos por pena con su mamita. Pero como se ha aprobado el americanicidio, devuélvalo que ha robado y cumpla un mes en presidio. ¡Gracias!